Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos ¿Qué te depara este maravilloso horóscopo semanal? Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi, es una madre proveedora, es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que comenzamos. Para esta semana, Aries, vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para ti. Te dice San Miguel Arcángel que él te va a estar acompañando toda esta semana con esa luz, con esa fuerza y ese poder que le caracteriza. Ha llegado el momento, signo de Aries, que le hables con el corazón. Hazle presente tus necesidades. Háblale, dile que le das permiso para que actúe en tu vida, para que elimine todas esas piedras que en los caminos amorosos, laborales, espirituales se puedan ir presentando para que sea él que despeje esos caminos antes de que tú te presentes, antes de que tú los empieces a transitar. Este ángel, este arcángel es muy poderoso, muy bondadoso y él con esa maravillosa espada corta todas las ataduras negativas que han estado en tu vida año tras año. Ha llegado el momento, signo de Aries, de que le hables con el corazón, de que le hables realmente y le digas cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres corregir, qué es lo que quieres limpiar de tu vida que no te ha permitido salir adelante. Es muy fácil invocarlo. Tú vas a tomar una vela o veladora color dorada o amarilla, la vas a tomar entre tus manos y vas a hacer una petición visualizándolo a él y le vas a hablar desde el corazón. Y vas a ver, enciendes la veladora y vas a ver cómo a lo largo de esta semana este maravilloso ser, este maravilloso ángel de luz te va a escuchar y sobre todo te va a ayudar a que esos cambios lleguen lo antes posibles a tu vida. Yo te recomiendo, signo de Aries, que te consigas algún esclavo, alguna imagen de San Miguel Arcángel en plata, la consagres y te la pongas siempre, que siempre esté contigo este maravilloso ser. A pesar de que salió para esta semana, bueno, este es un ángel que si tú le empiezas a hablar, lo empiezas a invocar, va a hacer grandes cosas a lo largo de tu vida. En el amor, vamos a ver qué es lo que te tiene deparado el universo para esta semana. Te dice el universo, deja de estresarte, ya no te estreses por cuestiones que todavía no suceden en esta nueva relación. Ha llegado el momento de que conozcas a la persona con la que estás saliendo, a que tú hagas cambios de actitudes que venías manejando en relaciones pasadas. Una de ellas es que no te proyectes al futuro, aún estás en el proceso de conocer a esta nueva persona, de entender qué es lo que quiere, cómo es, sus actitudes, sus modos de ser, qué le gusta, qué no le gusta. Así que no te estreses en saber o en querer saber qué va a pasar más adelante. Si tú estás con esta persona es porque el universo te está dando una nueva oportunidad de dejar de ser como eras en tus relaciones pasadas. Así que disfruta la relación, sé tal cual eres tú, no engañes o no trates de mostrar una cara totalmente diferente porque entonces esto es lo que te está provocando el estrés y no vas a llegar a nada con esta nueva persona. Si tú ya te encuentras en una relación de pareja compartiendo con alguien tu mismo techo, ha llegado el momento de que suelten todo este estrés que se está generando en la relación y se está generando porque hay muchas cosas que no se hablan tanto de la pareja como tuyas. Entonces ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y preguntar qué es lo que está sucediendo en la relación, qué es lo que no le gusta a tu pareja de ti, qué es lo que necesita en la relación. Y eso mismo es lo que tú estás dispuesto a dar o también necesitas saber o pedirle a tu pareja, explicarle qué es lo que tú necesitas. Hay mucha falta de comunicación en esta relación, por eso se está viviendo un estrés, porque los dos piensan o creen que ya saben lo que necesitan uno del otro. Y obviamente es totalmente diferente la percepción que tienen. Así que ha llegado el momento de que pongan las cartas sobre la mesa, de que hablen qué les gusta, qué no les gusta y cómo pueden ayudar a la relación mutuamente. En el dinero o en la cuestión económica de la prosperidad te dice el universo querido Aries que para esta semana tengas mucho cuidado con quién haces alianzas en tu negocio, con quién inviertes ese dinero para algo a futuro. Aquí te dice que también en el terreno laboral tengas mucho cuidado con las personas que hablan a tu espaldas, que tengas mucho cuidado a quienes les entregas tus proyectos antes de presentarlos ante una junta. En la cuestión económica las cosas van a estar bien, ese dinero que tú has estado esperando va a llegar, ha llegado el momento a lo largo de esta semana de recolectar todo ese dinero que tú estabas esperando por las inversiones pasadas. Ese bono que has estado esperando va a llegar, pero obvio ten mucho cuidado con las personas que quieran ponerte el pie, con las personas que hablen a tus espaldas. Por eso tú en tu negocio, en tu trabajo debes de presentar cuentas claras para que no haya de dónde te puedan atacar o de qué manera te quieran poner el pie estas personas. Así que ten mucho cuidado para esta semana, signo de Aries. Recuerda, perro que ladra no muerde, pero sí debes de tener mucho cuidado a quien tienes a tu alrededor. Tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 10. Y el color que va a poner en tu ser, esa paz, esa tranquilidad, esa estabilidad, es el color café. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!